A nombre de todo el equipo de Live Nation y del Management de Marco Antonio Solís, queremos darle la bienvenida. Para nosotros es un agasajo presentar la gira 2023 del señor Marco Antonio Solís, el Buki World Tour 2023. Con ustedes, el maestro Marco Antonio Solís. Buenas tardes, muchas gracias. Primeramente por su atención, por darse un espacio en su tiempo y venir a cubrir esta nota tan importante para nosotros. Gracias, gracias, pásenla bien. Y a ver, no me voy a marear aquí. Pásenla bien, disfruten. La idea de esto es algo diferente, algo fuera de lo convencional, de las ruedas de prensa y creo que fue una gran idea ya de nuestro amigo Joaquín Vodanovich. Gracias, Joaquín, y de Live Nation. Y me parece pues algo bonito, que no se mareen tanto. Estoy a los órdenes, ¿eh? O quiero adelantarme para hablar del objetivo principal de esta reunión, de esta rueda de prensa, pues es hablarles de nuestro nuevo tour del 2023. El 2023 es el contenido de las fechas que haremos en los diferentes países que puedo tener la fortuna de trabajar, de hacer lo que amo. No hay trabajo, sino de hacer lo que amo. En este caso, pues haremos Estados Unidos inicialmente en el mes de marzo, después en el mes de abril y mayo, México, y también algunas partes, entre ellas aquí incluidas la Florida. Y después nos iremos a Europa una vez más, segundo año que voy consecutivo para España. En esta ocasión vamos a visitar también una parte de Suiza, que no sé ni pronunciar el nombre. Lausane. Lausane, Suiza. Y ya me quitaron Roma y me quitaron Londres, que íbamos a ir. No, así va. ¿Ah, sí va? Ah, también, que no los vi por ahí. Y luego, bueno, nos vamos a Sudamérica también. Agosto, regresamos, agosto-septiembre a Estados Unidos, Las Vegas. Hay algo muy importante, que es en Los Ángeles, California, que voy a hacer un estadio muy bonito, nuevo, diferente, que se pronuncia BMO, ¿verdad? B-E-M-O. Ahí vamos a estar también. Estoy muy feliz con todo lo que está pasando con este plan de trabajo, de actividades. Haremos también, pues, dentro de todo, un nuevo show, un nuevo espectáculo que creo que le va a gustar al público. Esta es la gira de Marco Antonio Solís, El Buki. Le pusimos así, dado al documental, a las docuseries que acaba de salir por Amazon Prime, con ese título, El Buki. Y quisimos uniformar todo, pues, con el mismo nombre, La Gira, también. ¿Y qué más tenemos? Bueno, muy agradecido con todo lo que ha pasado. No sé, ustedes han cubierto parte de los últimos acontecimientos en la carrera de este servidor. Entre ellos, pues, la persona del año de los Latin Grammys, el reencuentro de una historia cantada con Bukis, y, pues, muchas cosas bonitas, la verdad. Muy agradecido. Estoy también contento de estar nominado para los Grammys Americanos ahora en febrero. Vamos a cruzar los dedos, a ver. Ya llevo... Ya hay muchos intentos, siete nominaciones, pero no me ha tocado todavía ninguna presia. Ojalá que ahora nos toquen. ¿Qué están esperando? Sí, ahí estamos. ¿Qué estamos esperando? Bueno, viene la gira de Sudamérica también en octubre, en noviembre, y culminaremos ya en diciembre también con algo muy especial, que todavía no quiero adelantarlos para que no se nos vaya a cebar, pero ahí terminaremos el año. Estoy a la orden para las preguntas con todo el cariño. ¿Quién va a ser la primera pregunta? A ver. Ahí. Era yo. Hola, Marco Antonio, bienvenido a TNT Latinoamérica. Gracias. Vamos a estar este domingo cubriendo la alfombra roja de los Grammys, digamos. Ah, ok, sí. ¿Qué significa esta nominación para ti en un Grammy americano y competir con tantos artistas que admiras, que son tus compañeros, y sobre todo, que de alguna manera es un premio tan importante? Pues fíjate, qué bien que lo dices. La verdad que todos los que estamos ahí en la lista, creo que estamos enfocados a lo que hacemos. Todos estamos con la misma ilusión en nuestro corazón de lograr el llevarnos la presea, pero en realidad es hermoso. Cualquiera que gane de nosotros está bien, porque pues la música latina en el ambiente americano pues está cobrando muchísima fuerza, hoy más que nunca, ¿no? Yo creo que gracias a muchos artistas que han hecho sus propuestas, sobre todo en la parte de reggaetón, y no digamos de Bad Bunny que está en todo el mundo, eso nos ayuda a todos, la verdad, para abrir, además cantando en español, nos ayuda a todos para abrir nuevas puertas, nuevas oportunidades en otros países. Así que yo encantado de compartir con todos ahí, podemos vernos con esos compañeros nominados y darnos un abrazo y desearnos suerte, y es una fiesta en nuestro corazón también, un logro llegar ahí, todos los que estamos nominados pues hemos hecho algo para estar en ese lugar, y eso es, pues yo creo que un premio para todos, ¿no? ¿Cómo estás Marco Antonio? Aquí, de este lado, ¿cómo estás? Mencionabas lo de la persona del año en Latin Grammy, es compuesta la pregunta, primero quisiera que me cuentes un poco sobre esa noche, porque tengo entendido que inclusive las personas que te cantan, tú no sabías quiénes iban a cantar, y quisiera que me digas qué fue lo que más te sorprendió, y segundo, qué tan parecido es el set list de lo que va a ser el tour con las canciones que te cantaron esa noche. Bueno, pues mira, fue una grata sorpresa, yo no intervine en la selección de los artistas, lo hizo realmente la academia, me sorprendieron ellos, pues mucha gente me, decimos en México, me movió el tapete que nos hizo, pues nos generó una emoción hermosa, una de ellas fue Laura Pausini, quien entró y cantó con el alma y con muchas ganas, y con, bueno, esa calidad histriónica que ella tiene de interpretación, la verdad que lo hizo maravillosamente bien, yo creo que a todos nos conmovió ahí en el lugar, y hubo muchas, la verdad que cada uno en su género, Camila con Sin Bandera, este, Dios mío, quién estuvo, Robeo Santos con Inventa, la verdad que cada artista que desfilaba, pues me generaron una emoción maravillosa en mi corazón, y luego, la cereza, ahora sí que del pastel, que eso sí, no lo esperaba para nada, la intervención de mi hija Marla, que aquí está presente, de Mark, este, con el tema, cuando te acuerdes de mí, que es una de mis canciones favoritas, pues no, qué te puedo decir, ya, me dejó sin palabras, me dejó con un nudo en la garganta, durante todo el momento de la interpretación, fue una noche maravillosa, este, bueno, hay parte de esas canciones, pues sí, nunca faltan, mi eterno amor secreto, también que lo hizo Cristian Nodal, este, ay Dios mío, cuántos más subieron, Jessy Joy, pero sí, pero acá en la, ay Dios mío, este argentino, Fito Paez, Fito Paez, que hizo una, escogió una canción, pues no muy conocida, pero dio una letra que creo que es muy bonita, que se llama De Mil Amores, que es la interpretación que le dio con el cello y el piano y su estilo y su sentir, también llegó a lo más profundo de mi corazón. Hay canciones que no pueden faltar, ¿no? Siempre que iniciamos una gira nueva, pues tratamos de hacer algo diferente, pero hay canciones infaltables, ¿no? Y la gente, el público las quiere escuchar como se grabaron, no podemos hacer muchos cambios, tratamos nada más de reforzarlas para que luzcan más todavía en vivo, con más fuerza, y bueno, cambiamos escenografías, cambiamos algunos videos, todo esto, ¿no? Pero, pues siempre tratamos de hacer algo diferente también. ¿Qué tal, Marco Antonio? Aquí Lucy Huarte de Chicas Guapas. Primero, felicitarte por este nuevo tour, por todas las fechas. Gracias. Y recordar que aquel niño que de chiquito cantaba con su primo, consiguió todos los éxitos que había soñado. ¿Cómo te imaginarías que hubiera sido tu carrera con las redes sociales? Hubiera sido la misma, y una pregunta más, perdón, ¿qué consejo le das a los chicos que están iniciándose en la música y que sueñan contra una carrera como la tuya? Bueno, esto de las redes, la verdad que en aquellos tiempos no existía, ya sabemos. No, no, no imagino cómo hubiera sido. Pues yo pienso que hubiéramos también intentado por ahí, sobre todo buscando oportunidades, ¿no? Cuando fuimos nosotros buquis, o sea, niños, adolescentes, que arrancamos con la ilusión. Pues sí, todo, todo ahora se inicia por ahí, ¿no? Yo creo que sí hubiéramos entrado a lo mismo, a buscar oportunidades, a ver quién, por qué lugarcito pudiéramos colarnos. Y el mensaje, pues, a toda la juventud es eso, que sigan, que yo creo que siempre habrá unos buenos oídos y alguien con una buena visión que crea en ellos. O sea, sí es importante que lancen sus propuestas. Aparte de que ahora es global, también es otra cosa que jamás imaginamos, pues no hace mucho tiempo atrás, esto tiene relativamente pocos años y ha tomado una dimensión global, es increíble. Entonces, sí, que nunca dejen de lanzar sus propuestas, que nunca se desanimen, que nunca dejen de creer en ellos, porque luego ahí el desánimo es lo peor que se pueden encontrar de las trampas en el camino, que se desanime, que se desalienten. Vamos ahí, yo creo que cuando están más desanimados, están a un pasito de que alguien los encuentre, ¿no? Y que toda su vida cambie. Maestro, Orlando Segura de Código Segura. Recientemente te vi cantando unas canciones de Fran Sinatra, hace unos días, con Miguel Barón y en tu yate. No, no es mi yate. Estaba muy apasionado. No es mi yate. ¿Te podremos ver algún día en un concierto cantando algo de Sinatra o cantando algo en inglés para tu público? ¿Por qué no? Claro que sí, claro que sí. Yo estoy abierto a muchas cosas, he escuchado mucha música diferente, entre ellas las leyendas, ¿no? Nat King Cole, Frank Sinatra, Charles Aznavour, todas esas baladas de siempre, pues enriquecen la musicalidad. Y por qué no, yo de hecho he hecho algunas maquetas ahí en casa jugando, haciendo temas en inglés. Mi inglés pues no es bueno y me propongo este año de las propuestas que me hago siempre y siempre. No las cumplo en su totalidad. Pues aprenderlo más, ¿no? Ahora el mundo nos ofrece, hablamos, esta oportunidad de cantar algo diferente y en inglés pues todo mundo lo, la mayoría del mundo lo reconoce. Así que no descarto nada de eso. No, Miguel Baroni me hizo esa, ya sabes, de su creatividad. Me hizo hacer eso. Le digo, no lo vayas a subir. Y me dijo, nomás una sonrisita, dije ya. Ese es un yate de un amigo nuestro que nos invitó a compartir. Gran amigo, Miguel. Y no, pues muy divertido y muy ocurrente, ¿no? Pero sí, ¿por qué no? Se puede hacer en algún momento. Ojalá que se logre. A mí sí me gustaría. Bueno, Marco Antonio, esas canciones aquí. ¿Dónde estaba? Alicia Civita ya fue en español. Nos hacen mirar para atrás, ese tipo de canciones. Tú miraste para atrás a la hora de hacer tu serie y quería saber, ¿hubo alguna parte de tu vida que reviviste, que te impactó, que se te había olvidado, que te diste cuenta que fue más importante de lo que tú pensabas, número uno y número dos? Cuando uno llega al nivel tuyo, hay que reinventarse por desafío personal, porque tú sabes que los fans te van a acompañar siempre. ¿Qué vamos a esperar en esta gira, aparte de que me imagino que cantará Marla, que será diferente, que tú mismo te pusiste como reto personal? Pues no sé, mira, tal vez de pronto agarrar en un momento del show la guitarra o el piano, tal vez, y cantar con el piano, con los coros, hacer algo distinto en un momento íntimo de la presentación. Puede ser eso, ¿no? Lo he contemplado algunas veces, lo hicimos algunas veces y no me gustó tanto, hay que madurarlo bien para que realmente el público lo perciba. No es fácil en los masivos cantar algo tan íntimo, ¿no? Por eso hay que darle la atmósfera y hay que tener la atención del público. Y esas cosas son retos nuevos. ¿Qué me decías en la pregunta anterior? ¿Cuándo hiciste la serie o algo de ti mismo? ¿Qué dijiste? Oh, wow, se me había olvidado. Pues hubo muchas cosas, ¿no? Para hacer una docuserie, uno tiene que empezar a hablar de muchas cosas desde los inicios y cuando empezamos a hablar nos empezamos a acordar de una cosa y una cosa lleva a la otra. Ay, por cierto, esto también y esto. Y es que hay muchísimo. La verdad, cuatro capítulos es muy poquito. Quedó mucho contenido, quedaron muchas cosas ahí que yo no sé si las tendremos que sacar más adelante también de mucha importancia, ¿no? Pues ojalá. Yo pienso que sí tenemos para una segunda temporada y bueno, estamos hablando después también ya de la bioserie también de este servidor. Entonces hay un historiador, hay una escritora a quien le voy contando y ahí surgieron muchísimas cosas de las que yo aparentemente ya no me acordaba, ¿no? Pero al hablarlo, al volverlo a recordar, surgieron muchísimas cosas más, ¿no? ¿Qué tal? Mauricio Ginestra por acá. Salud. Son muchos años de carrera, muchos años en escenarios y siempre dicen que los escenarios siempre se saborean distinto. Sí. Hoy en día, enfrentando una nueva gira enorme y súper ambiciosa, ¿cómo te sientes tú como artista, como hombre y cuál es la expectativa, la emoción? Porque dicen que esa emoción y esa mariposita nunca se pierden. Nunca se pierden. Me siento pleno, me siento muy agradecido cada vez que cada escalón que voy subiendo hacia el escenario es una emoción de gratitud, es decir, un gracias cada paso hasta llegar al escenario. La verdad que, y sobre todo, cuando ya está lleno de lugar, cuando ya hay mucha expectativa, cada escaloncito que subimos es un motivo de gratitud. Así lo siento en mi carrera. Personalmente, me siento un ser afortunado, bendecido, agradecido, privilegiado. Me he hecho esta pregunta muchas veces, ¿por qué se me da esto a mí, habiendo tantos talentos, tal vez, más, no sé, con más capacidades musicales, este, ahora, y no encuentro la respuesta, pues, Dios, creo que es el que nos da esta maravillosa misión, y la ha abrigado por muchos años, y me ha cuidado, y me ha protegido, por eso, sigue siendo el motor, ¿no? mi guía principal, y eso es lo que aprecio, minuto a minuto. Gracias. ¿Cómo estás? Yo soy Jessica Costa, primero que todo, quiero decir que es un honor estar acá contigo hoy. Muchas gracias. Y, ok, mi pregunta para ti es, de todas las giras que has tenido, ¿qué es algo que has aprendido, que vas a poder aplicar a esta nueva gira? Y también, si pudieras describir esta gira en tres palabras, ¿cuáles serían? Si pudiera, ¿qué describir? Esta nueva gira en tres palabras, ¿cuáles serían? Ok, pues, todo, yo creo, lo que aprendemos en los años anteriores, lo va uno aplicando, ¿no? A mí me gusta mucho que el público se conecte, este, escogemos repertorio, jugamos mucho de pronto, no solo con las baladas lentas, sino también le damos en un momento más movimiento, invito a la gente a levantarse, a moverse, a corear un poquito, a integrarse, eso lo disfruto mucho, ¿no? Este, no se puede perder, un show de dos horas y media necesita una dinámica así, entonces, nos gusta mucho jugar con eso, a veces hasta cambio alguna canción por otra en el momento, tengo yo un micrófono interno y les comunico ahí, vamos a dar a esta canción, o que me la están pidiendo, que estoy oyendo gritos ahí, pidiendo esa canción, y ahí le damos esos giros, ¿no? Este, la otra, tres palabras, ah, tres palabras, ¿cómo defino la gira? Este, híjole, pues una gran bendición, gracias, 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 hola, Marco Antonio, mi nombre es Nayeli Lomeli, estamos aquí de parte de Latino Wave, es un honor, es un honor estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación, bienvenido, muchas gracias, la pregunta es, no sé si has visto el video que se ha vuelto viral, que lo están llamando el Bad Bookie, donde, si no estoy equivocada, es alguien que te interpreta a ti, haciendo el cover de Bad Bunny, ¿cómo te sentirías tú haciendo una colaboración que sea de reggaetón? y si lo pensarías, ¿con cuál artista te gustaría hacer esa colaboración? ¡Ay, caray! El reggaetón no es mi fuerte, volvemos ahí, que... Tengo, sí, tengo empatía con muchas canciones, con algo que sale de pronto, con el beat, con alguna melodía, este, hasta me atrevo a decir, o sea, Bad Bunny tiene unas melodías interesantes, o sea, esto que se hizo viral, sí, de la canción de él, fue muy bonito, o sea, a mí me dio mucha risa, me sorprendió también la imitación que hizo la persona que lo hizo, bien, o sea, se ve que le dedicó tiempo, este, muy atinado, y los comentarios, ya sabes, de la gente, ¿no? Finalmente se entiende una canción, se entiende la letra de... una canción de Bad Bunny. Pues todo es parte de lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Pero a mí me gustó, a mí me gustó, yo lo aplaudí a la persona que lo hizo, no sé a quién se le ocurrió, pero lo hizo bien, y esto de alguna manera, pues también nos une, ¿no? Yo creo que mucha juventud, que no sabe nada de mí, a decir, ¿quién será este de barbón, de pelo largo, ¿no? Entonces, y empiezan a investigar de la música también de uno, ¿no? Y por qué se hace, y por qué es viral, entonces, todo es promoción, todo es bueno, ¿no? Yo lo vi bien. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas, y después vamos a subir a degustar unos cocteles, con un tequila muy especial. Ah, eso suena bien, eso suena bonito, dice. Hola maestro, ¿cómo estás? Por aquí, por aquí, en el frente. Andrea, de Buendía Miami, te quiero preguntar, primero que nada, ¿por qué escogiste la ciudad de Miami para hacer el lanzamiento de tu World Tour? Y la otra pregunta, ¿qué queda de Buki, de niño, en Marco Antonio Solís? Voy a empezar a contestar con la segunda, este, lo del Buki no lo puedo perder, yo soy muy niño interiormente, me gusta jugar, me gusta, claro, no pierdo nunca el contacto con, ahí lo digo en la docuserie, que acabamos de realizar, había extraviado en algún momento al niño interior, y lo volví a encontrar, ¿no? Y desde ese tiempo ya no lo suelto, tenemos muchas conversaciones, yo creo que es importante, todos reencontremos a ese ser pequeño que hay en nosotros, y que es nuestra esencia, que es el niño que sigue soñando, que se sigue sorprendiendo ante todo, yo lo reencontré gracias a Dios, y me siento muy feliz por haber hecho eso, y no hay que abandonarlo nunca, tenemos una complicidad hermosa, y me decías, a Miami, bueno, vine aquí también, la logística, ya sabemos de dónde vas a estar, y qué vamos a hacer, acá aproveché esto realmente, porque coincidió con la boda de Mark Anthony, mi amigo, a quien le, pues agradezco mucho su invitación, está cayendo el tequila, y todavía no tomamos nada, y más, le agradezco su invitación, porque realmente somos buenos amigos, aunque no nos hemos visto mucho los últimos tiempos, pero la verdad que lo vi muy feliz, muy pleno, y me siento muy honrado que me haya invitado, aparte como padrino, fuimos algunos padrinos ahí, nos divertimos mucho, la pasamos muy bien, y ahí coincidió, pues con esto colocamos más bien en base a ese compromiso, lo de la rueda de prensa aquí en Miami, que a mí yo perfecto, yo feliz de hacerlo acá, y sobre todo en algo diferente, como lo decían en principio. ¿Cómo está Marco Antonio? Le saluda Bolívar Feijó, de Guao, la revista, vemos que va a ser un año súper intenso en su vida, en estas pausas, ¿cómo va a recargar energías para continuar? Pues he aprendido, he aprendido a descansar, he aprendido a desconectarme, he aprendido a aislarme también, a recargar baterías, a descalzarme, como decimos, y tener contacto con el pasto, con la arena, eso nos ayuda mucho a meditar, lo hago también un poco más, no lo hago, anteriormente lo hacía por más tiempo, ahora lo hago en momentos más cortos, pero más continuos, que nos ayuda mucho para limpiar, descanso la voz también, procuro hablar bajito durante la semana, para recargar y volver a activar el músculo, no de la garganta y estar bien, Sí, he aprendido a descansar, yo creo que es importante, tomarnos nuestros días, y aislarnos de todo, y para continuar, Maestro por acá, no podemos terminar esta rueda de prensa, es inevitable hacerte esta pregunta, porque es una realidad, ahora las mujeres facturan, ¿no? ¿Y qué opinan de todo esto que está sucediendo ahora, que los artistas están llevando su vida como a un reality, y con las canciones, pues les responden a sus ex parejas, o les responden a la competencia, como hizo Residente, cuéntame un poquito, ¿qué opinas de esta nueva realidad, que estamos viendo en la música? Híjole, en mi caso personal, yo no lo ventilaría de esa manera, ¿no? Me cuesta eso, pero admiro todo eso, digo, finalmente usan la mercadotecnia, pues para lograr, además lo hacen bien, son ocasiones válidas, porque también mucha gente, mucho, sufren estas situaciones, las pasan en la vida diaria, y es una forma de encontrar, ¿no? Algo, una plataforma donde decir, este también soy yo, me pasa a mí, sucede, ¿no? Ahorita me encontré muy graciosamente, los digo, con mi amigo Piolín, Piolín de la radio, y tenemos algo en común, que los dos, pues, roncamos, entonces, ahí encontré un cómplice, este, y así pasa, yo creo, con la situación, con lo que le pasó a Shakira, con cuántas mujeres no se identifican, pero así yo, personalmente, como ventilar esto, ya no, yo no sé, no sé si lo haría, ¿no? No creo que es mi perfil, ¿no? Hola Marco, ¿cómo estás? Eli López, de Mega TV, felicidades por este gran tour, que nos vas a regalar a todos, mi pregunta es la siguiente, después de tantísimos años de trayectoria, y de ser un ejemplo, para todos los músicos de la industria, ¿cuál es el secreto para mantener vivo, el amor con Christy, después de tantísimos años? Oh. ¿Y cuál es el secreto para mantener, toda tu vida profesional, junto con la vida de la familia, y cuál es el consejo que le das a todos esos, nuevos artistas, para que, y a Shakira también, para que puedan, para que puedan mantener, lo profesional, y lo personal, balanceado. Ya, fíjate que, algo que he aprendido también es a vivir el presente, ¿no? El presente, el presente, este momento que vivimos, es especial, o sea, yo estoy aquí conectado, no puedo pensar, en nada, de lo que pasó, ya no me acuerdo, ni de la boda de Mar, que pasó allá, ni tampoco adelantar, exacto, ni tampoco adelantarme tanto, yo creo que eso es fundamental, vivir nuestro presente, nos, nos ayuda, en la familia, este, cuando estamos juntos, estamos ahí unidos, no hablamos de otras cosas que no sean de nosotros, hacemos nuestras pausas, este, y bueno, el amor es lo básico, ¿no? si no hay amor, y si no lo alimentamos, y si no viene el amor a rescatarnos, también en los momentos difíciles que todos los tenemos, en cada relación, hay momentos, hay altibajos, y eso es muy normal, muy natural, pero, todo eso nos fortalece, ¿no? El amor finalmente rescata todo, creo que yo, este, como Cristi, mi esposa, le damos un lugar muy especial, a esa parte, a eso que nació en nuestro corazón, y nunca lo traicionamos, ahí está presente, a veces más vivo que otras veces, pero siempre está la luz del amor iluminándonos, vamos a cumplir, con la gracia de Dios, este primero de julio, 30 años de casados, y felices, imagínate, y nuestras hijas, pues vienen a, tú sabes la dinámica con ellas, ahí apoyándolas, escuchándolas, tratando de comprenderlas, tanto lo que piensan, como cómo se sienten, pues es, yo creo que, nos corresponde como padres, darles lo mejor que podemos, sin cobijarlas tanto, porque también creemos, y yo lo tengo muy, muy firme en mi corazón, que el esfuerzo es importantísimo, la lucha, la disciplina, y lo están arrancando, ellas, han tenido muchos privilegios, que les ha tocado tener, pero, están arrancando ahora de cero, ahora viajan, hacen ensayos, se desvelan, este, lo están haciendo por ellas mismas también, y quiero que les cueste mucho trabajo, la verdad, quiero invitarlos, hacerse una foto, los que están en este lado, con el señor Marco Antonio Solís, todos, el tiempo está corto, entonces vamos a hacer, una foto grupal de este lado, y luego de este lado, y quien la va a tomar, usted, vamos a pedirle, a uno de nuestros fotógrafos, y la comparto con ustedes, no, apriétense un poquito, un poquito, apriétense un poquito, sí.